Yo pensé que te dan gato porque tú eres feliz, rápido, ágil, saltabas bien a pesar de tu estatura. ¿Pero qué? ¿Era por la jama? La verdad que sí. Yo vivía en la casa de mi abuela. Nosotros teníamos nuestras trampas en el techo. Teníamos nuestras trampas para casar a nuestros meninos. Pero no creas que mi viejo casaba para nosotros comerlo así. No, porque sus amigos querían comer. Y le pedían a veces para que mi abuelita cocine. Lo hacía en adobo, lo hacía en, ¿cómo se llama? En salsa de maní. En estofado. Un tiempo, mi viejo se quita. Y yo que me iba a mandariego, era un sequita. Y mi abuelito me dice, Carlos, tú vas a agarrar la batuta. Te dio la responsabilidad. Yo veía, porque si yo le ayudaba a mi viejo, tú vas a agarrar la batuta. Entonces, como tenía dos primos también que vivían ahí con nosotros, ya abuelito. Gato, suena feo. Hay que decirle cabrito techero. Cabrito techero.